Buenos días mi gente criolla y parrandera, ¿qué les parece esta pequeña arpa? ¿Qué tal su sonido? Aquí estamos haciendo una pequeña recolecta para hacer una recontroción total de instrumento musical que ha recorrido muchos caminos, muchos escenarios, muchos estudios de grabación Cualquier aporte que desees hacer será bien recibido La finalidad es salvar este instrumento musical para que sigan llevando Moropo a lo ancho y largo del mapa Miren como esta arpa es buena, ahora es que le queda vida, miren como está Vamos haciendo una recolecta para mandar en la tarta, para salvar la vida